Y mire, un obispo que mantenía una cercana relación con el Papa Francisco irá a la cárcel cuatro años y seis meses. Se trata de Gustavo Sacheta. Él fue condenado por haber cometido delitos sexuales contra dos ex-seminaristas en la provincia de Salta entre el año 2013 y el 2017. Este año fue acusado y el Papa le ofreció un trabajo en el Vaticano para sacarlo de Argentina.